Te dijeron que ando en una y que ya no te quiero Que me vieron con otra en el club Pero eso solo son feños Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Hoy es 14 de febrero y sin querer mandé un tequero Es que sin vos no la estoy pasando bien Y aunque algunos te dijeron que ahora solo tú me veo Y es verdad pero pensándote Mienteme pero no me hagas sufrir Que todavía te quiero aunque ya no me seguí Mienteme pero decime que sí Que vos no sos la misma desde que yo me fui Y no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte Tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos otro frío invierno Y de ti no me olvido Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancarte Porque no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte Tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y es otra noche Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me está matando no poderte en este lugar Es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me está matando no poderte en este lugar Y no te viento de leer Es otra cara actual Tú no puedes negarlo Siente lo mismo que yo Así que dale Si no tienes tiempo para mí Yo no tengo tiempo Es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me está matando no poderte en este lugar Y no te viento de leer Es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja más y no me deja verte Me está matando no poderte en este lugar Y no te viento de leer Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda A mí me gustan las morochas bien bonitas Y mi amigo busca una rubiecita Esa quiere un cuarteta, soy violento Y si pone en reggaeton que baje lento Lento, lento, pero siempre atento Me gusta que te guste, pero cero sentimientos Mi amor, yo soy así No quiero meter cuentos Pero si te digo que no te entro, yo te miento Baby, yo soy el hombre que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe que tenés ganitas De que te saque a tirar unos pasos Vamos paso a paso Me tomo un par de vasos Y saco, saco a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Dejando así mi amor No quiero más excusas por favor Cuánto tiempo hemos sido Uno, los dos Me preguntan a mí, contestas vos Y este tú No eras tú sin mí, no No eras nada ni yo No existía sin tu compañía Corazón Corazón Dame algo de razón Hemos perdido personalidad en esta relación Esta noche te lloraré tanto que te irás de mí Limpiaré con lágrimas la sangre que ha corrido aquí El CD que habíamos compilado Para hacer el amor Ayer fue mi disco favorito Y hoy es lo más triste que oí Perdón Es que no sé la razón Y metí el corazón En donde no debía No vi la señal De que iba en contravía Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía Porque no tengo corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y así sí me estoy muriendo Yo sé que vas diciendo A tus amigos Que ya no te importan más de mí Que el tiempo al lado mío Es un capítulo Continuo sin final feliz ¿Y qué mil? Yo sé que esa mujer A quien le das Nunca jamás quisiste dar En mí Se atreve a contar Que el tiempo de mirar Que me tiene pena Tal vez no debas resignarme Y no llamarte más Tal vez no debas respetar Y no llagarte más Tal vez se va a dejar Tu tiempo de mirar Que llevas un romance en paz No sé quién de los dos Es el que se está perdiendo más No sé si te das cuenta Cuánto es el día que estás Yo sé que no podrás Quieres verte con sol Así no te amará jamás Jamás Oh no, 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 no Oh no, 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 no Después de tanto tiempo lejos De olvidarte Que apareces y me dices Que no has dejado de amarme Que vienes a buscar El tiempo no ha borrado Lo que hemos vivido Nadie ha superado Lo que viví contigo Y tú sientes mí mismo Ven y pasa Que le temes Ya conoces bien la entrada Te abocan los recuerdos No hay palabras Si esta casa hablará Confesaría Que somos mal locos Que aman sin medida Si esta casa hablará Se convertiría De profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablará Escribiría Un libro de perotos y de poesía Si este cuarto hablará Les contaría Historias de pasión De amor y fantasía Todo está tan como tú lo decoraste No ha cambiado nada Desde que te marchaste Por fin ya te graduaste No preguntes cosas Que puedan herir Lo pasado o despasado Y así tú lo quisiste Pero te arrepentiste No tengas pena Nadie va a venir A visitarme Recuerda que Que me he vuelto a enamorarme Si esta casa hablará Confesaría Que somos mal locos Que aman sin medida Si esta cama hablará Se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablará Escribiría Un libro de perotos y de poesía Si este cuarto hablará Les contaría Historias de pasión Un libro de amor y fantasía En dos minutos Yo no sé qué hacer Me enamoré de ti en un día Y no sé por qué Hiciste renacer mi vida Aun sabiendo que Lo nuestro No podría ser Esta situación De verte tanto a escondidas No puedes seguir Me caes sin saber mi vida Y hoy te marchas de mi lado Con otro querer Y así yo vivo Mi vida Herida Y así yo vivo Soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Para siempre Conmigo No te fallas sin saber Cuánto te amo No te fallas sin saber 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 Gracias.